y hola a todos bienvenidos a mi canal en un episodio más de fortnite hoy se ha confirmado aunque ya se sabía se había liquidado no se lo voy a negar pero bye y hay otras cuantas cosas más que vienen de camino así que agárrense y preparen los dineros pero bueno bye the league of legends slash arcane llega a fortnite obviamente ese es el estilo de bye de la serie arcane de netflix si no lo han visto vaya por dios y no netflix no me paga por decir ni remotamente nada pero dios qué serie y si bye es la digamos como protagonistas a cierto grado así que si lo que tenemos que dice el post oficial es lo siguiente dice bye the league of legends y arcane desata su fuerza en fortnite después de que jinx de league of legends hiciera su debut explosivo en fortnite la primera ocasión su hermana bye se abre paso a puñetazos para unirse a ella en la isla basada en la popularidad animada arcane de riot games que se centra en la altura de jinx bye y bye bye arcane está dispuesto estará disponible en la tienda de objetos a partir del 22 de enero a las 21 dígase 9 pm hora argentina 6 pm hora de méxico del día de hoy den un toque distinto su apariencia con los accesorios inspirados en bye de hecho hoy más tarde cuando salga haré un episodio o haré un vídeo analizando la fondo y demás y tal vez mañana vemos combos y así quiero hacer unos cuantos episodios con bye porque si definitivamente la quiero conseguir y dice no consiguieron a jinx arcane y esto esto me da mucha gracia porque la cantidad de gente que vi a jinx en la tienda dijo como está cool está barato es una buena skin y no la consiguieron pero después vieron la serie y dijeron fuck no la conseguí cuando estaba vaya la cantidad de gente que he visto pidiendo que vuelva jinx arcane pero bueno ya se les hizo el deseo vuelve jinx también el día de hoy junto con bye obviamente pero dice causen un impacto con bye arcane y muchos más el atuendo bye arcane llegará a la tienda de objetos junto con más objetos nuevos del conjunto arcane league of legends y ojo que el conjunto de estas dos no se llamaba y no se llama jinx se llama arcane league of legends cualquier otra cosa podría llegar en el futuro cualquier otra skin podría llegar ojo con eso ojo con eso pero bueno dice póngase la mochila retro recuerdos de sound se vende con el atuendo para recordar lo lejos que ha llegado bye equípense con el pico martillo del guardián de piltover piltover el arma favorita de bye cuando sus monteletes están en el taller oportunidad perdida y demuestren sus habilidades pugilísticas con el gesto práctico de boxeo y si esto es básicamente lo que tenemos con la colaboración aquí pueden ver el peluchito este conejo el hay que decir me decepciona fuertemente que no sean los puñitos de bye porque es perfecto y si están los puños de hulk buster que ya veremos más tarde ya les vaya que les digo pero sí que tengo que decir que por lo menos el mazo como tal es muy emblemático por lo menos si han visto la serie sabrán qué mazo es y dónde viene todo el rollo así que eso eso por lo menos me agrada por lo menos saben y un gesto que ya sí que tiene gesto a diferencia de jinx pero ojo que este gesto no es incorporado este gesto lo puse a cualquiera así que lo puede usar jinx si ustedes quieren y si ahorita vamos a ver cómo cómo luce el gesto en cuestión y esta pantalla de carga que estamos viendo aquí de ella con el mazo y demás y este que tengo aquí es la que está aquí arriba no sé quién es la que está aquí arriba en fin y jinx obviamente que atrás dijo que jinx está usando una ala muy particular interesante estaba la cual es es de alguien más tengo que investigar cuál es esa ala es interesante estilo yo no había visto eso pero bueno en fin eso es lo que tenemos con con esta con esta colaboración y bueno y regresa jinx con todos sus accesorios y demás recuerden que jinx el set de jinx entero cuesta 1600 pavos es súper bueno la verdad es que es una skin que me ha gustado mucho y lo usado un montón desde que lo tengo la verdad es que es 100% recomendado y tiene musiquita además que se la pueden poner también a la buena de bye por si fuera el caso ahora para si se pregunten cómo es el emote aquí tenemos un vídeo en el que que usar como introducer y el sonido que de hecho aquí pueden ver el emote al inicio aquí 3 2 1 eso no sólo es eso hace con todo ese rollo como de boxeo y luego pega un par de veces y luego hace los puñitos rápidos así es un poco el rollo que que tiene el emote y reitero que no es incorporado lo que también es bastante cool como un pequeño adicional pero bueno poco más poco menos no podemos hablar mucho más de bye que por ahora eso sí cuando la veamos más tarde la tendremos ya así en juego y veremos qué posibilidades y como de skin y demás primero vemos un review el día de hoy tal vez mañana como es como les dije y pues nada estén pendientes que vendrá más de bye y más de otras skins que están por venir que se han liqueado prepárense es todo lo que tengo que si no han visto leaks prepárense pronto con más próximo episodio bye bye